Buenas noches Siembra si pretendes cosechar, siembra si pretendes recoger Pero no olvides que de acuerdo a las semillas, así serán los frutos que recogerás Siembra si pretendes alcanzar lo que el futuro te traerá Pero no olvides que de acuerdo a las semillas, así serán los frutos que recogerán Los frutos que recogerán Siembra con fe, siembra, siembra y tú verás con fe Siembra, siembra y tú va a ver con fe Siembra, siembra y tú verás con fe Siembra Las semillas son los niños que el tiempo hará crecer Pero hay que dar el ejemplo para que pueda suceder Olvida las apariencias y enfrenta la realidad Y da la cara a tu tierra que hacia el cambio llegarás Siembra cariño, siembra humildad Y da fruto de esperanza Y da fruto de esperanza a los que vienen detrás Con fe Con fe, siembra, siembra y tú verás con fe Olvidarte de lo plástico Olvidarte de lo plástico, que eso nunca deja nada Siembra con fe en el mañana, nunca te arrepentirás Y de acuerdo a las semillas, así nacerán los frutos Nunca olvides a Betances En la unión está el futuro Conciencia, familia, arriba Siembra Siembra Gracias